Nerea, qué gusto saludarla, buen día. Buenos días, Omar. En esta mañana lluviosa de martes nos encontramos en el centro tucumano, en la calle 25 de Mayo, entre Córdoba y Mendoza, que tengo a mis espaldas. Y estamos aquí porque hoy, por motivos excepcionales y climatológicos, se han detenido las obras de semifinalización que está llevando a cabo la municipalidad. Recordemos que todos los días entre 30 y 40 operarios, divididos entre técnicos, obreros, etc., laburan en este proyecto que va a finalizar prontito. Aproximadamente calculan que en un mes va a terminar este tramo de la 25 de Mayo que comienza en la calle Santiago y que va hasta la Plaza Independencia, una plaza que también se está renovando y que entre junio y julio la podremos disfrutar otra vez de nuevo. Después las obras continúan por toda la calle San Martín y hay muchos tramos, donde pueden circular tanto viandantes como vehículos y que van a finalizar en la calle Salta. Bueno, esta obra permite un aire fresco a la ciudad y mayor acceso, mejor acceso, mejor dicho, a los comercios, ya que las calles se ensanchan. Van a tener hasta 6 metros de longitud, un nuevo arbolado y también una iluminación LED. Nos despedimos desde aquí, prontamente los tucumanos y tucumanas van a poder pasear por esta hermosa y renovada ciudad. Les mandamos un abrazo. Bien, muchas gracias.